Un nuevo video para el canal y bueno hoy estamos con Héctor y Pat que están un poquito estresados y pues bueno hoy os voy a enseñar como pasaros la fase de sacarosa es bastante fácil entonces lo primero que tenemos que hacer es utilizar su segundo ataque y ir haciendo el ataque de mantener el círculo o el botón que tengan ustedes pero cuando tengan a todos amontonados aquí hagan así vale, los sacan volando y se los ganan vale entonces ahora hacemos esto para hacer daño a los demás va a costar un poquito vale lo de sacarosa pero hacedme caso que se pueda hacer y pues avanzamos la ulti mientras la atacamos ay bueno ese ataque no le dio nos saltamos intentamos esquivar las bolitas que nos lance y pues bueno esta es la guía de pues como pasarse esta fase espero que os haya gustado mucho el video y pues bueno dicho esto adiós 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 Gracias.